¿Y bien Mikey? ¿Qué querías mostrarme? Es una pequeña película casera que hice yo mismo ¿Aparezco yo? ¡Claro! ¡Tú eres el protagonista! ¡Mira! Esta es la historia del caballero Felibert y su confiable amigo el caballero Mikey Ellos decidieron ir en busca de la princesa, digo del príncipe Ben Los caballeros salieron de su pequeño pueblo Pasaron por el bosque, el desierto, la temible cueva, los ríos encantados Y cruzaron el puente colgante que los llevó al castillo de Brenda, la malvada dracona Lanzallamas Lamentablemente, una de las bolas de fuego le dio al caballero Mikey Pero con sus últimas fuerzas le dio su espada mágica a Felibert Él usó la espada y mató a Brenda la dragona Subió hasta la torre y rescató al príncipe Ben Volvieron a su pequeño pueblo y todos felicitaron al caballero Felibert por su valiente hazaña También hicieron una ceremonia para honrar al caballero Mikey Que dio su vida por esta aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!